De manera permanente se encuentran asignadas dos brigadas de esta dirección general en San Pablo Xochimewacán con la finalidad de continuar proporcionando informes para poder ingresar al programa de regularización de predios rústicos urbanos y suburbanos en el régimen de propiedad privada. Los módulos ubicados de manera permanente en un horario de 9 a 5 de la tarde están en la estación de bomberos y presidencia auxiliar. Ahora bien, el resultado de estas dos brigadas es el siguiente. Se han atendido 230 personas interesadas en ingresar al programa. De la revisión de sus documentos se advierte que hasta el momento son viables de ingresar 60 familias de San Pablo Xochimewacán los cuales cumplen con los requisitos establecidos en la ley. fueron atendidos en la dirección general y se les explicó que deberán comparecer a la ventanilla municipal del ayuntamiento del municipio de Puebla para iniciar su trámite correspondiente. De igual manera, señor gobernador, me permito informar que del pasado jueves 18 de noviembre se instruyó a personal técnico de esta dirección para entregar de manera personal 408 invitaciones a igual número de predios identificados que son viables de ingresar al programa.